Hola y bienvenidos otra vez a una nueva entrega de vamos a probar, en esta ocasión vamos a probar The Burstale Trilogy que es una especie de remake hecho por Inshile de la trilogía The Burstale original que es una trilogía que realmente no he jugado nunca aunque ya tuve referencias en su día cuando era chavalín en la micromanía principalmente porque la persona que se encargaba de la sección hablaba maravilla del Burstale 2 como que había algunas batallas que habían sido lo mejor que habían jugado en su vida que lo cual siempre me dejó aquí en Intringuish de jugar a esta saga vamos a darle a nuevo juego, bueno, nuevo juego, pues sí, vamos a darle a nuevo juego lo malo de comprarlo ahora es que prometen que van a sacar la trilogía pero solamente está el primero y encima no está ni siquiera en el Legacy Mode todavía que se puede jugar con cosas no tan remaqueadas en un principio han cambiado algunas cosillas como es con el inventario individual, que se tarda menos px en subir de nivel y tal, para que conozcáis la historia de Burstale era un, bueno, era una saga de juegos independientes hasta que decidieron EA compró al desarrollador y decidieron empezar a hacer empezaron a fusionar todo lo que sea el entorno después de comprarse Origin con la serie última con lo cual tenemos por aquí a... ah, ya lo vais a ver eh, your sister auto-save mmmm, 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 mmmm sí, quiero proceder venga no, voy a venir aquí a jugar oh, dios mío las naciones se cantan y cuentan la victoria de un día frío de invierno cuando la maldad huyó y los hombres valientes se engraron y el oscuro vino para estar en los muros de los castillos en las salas iluminadas por antorchas los hombres tenían un precio que pagar hasta que los hombres de antiguo por sangre y oro rescataron a Scalabrey que es el nombre de una de las ciudades del mundo de última, de Britania porque, desde luego, hicieron una especie de reconeo pulmón uno cuentos de lo desconocido la leyenda de Scalabrey hace mucho tiempo, en la tierra de Canid cuando la magia todavía prevalecía el mago malvado Magnar en el oscuro amenazó con la armoniosa pueblo de Scalabrey y, por la noche, los hombres de la milicia desaparecieron y Magnar forzó lo que sería el territorio a convertirse bueno, al lanzo de un hechizo de interno invierno hubieron criaturas malvadas bueno, voy a resumirlo hubieron que tres malvadas que está más o menos todo bastante fastidiado por la cantidad de criaturas que hay y, bueno, se necesita gente valiente que se pueda enfrentar a ello fundamentalmente, eso es lo que pone aquí y, bueno, estamos en lo que sería el gremio de aventureros y nos dice que, bueno aventurero ha venido en la más necesitada de los tiempos el malvado mago Magnar ha maldito la ciudad con su ventisca y las estrellas están llenas de todo tipo de criaturas malvadas debes ayudaros a derrotar a Magnar en este gremio vas a encontrar muchos guerreros y magos que pueden ayudarte en tu búsqueda cuando esté listo tu equipo ves por la ciudad intenta visitar en la tienda de Garth hacia el norte para equiparte tiene la mayor cantidad de armas y armaduras de escarabre no, no, las mejores armas y armaduras de escarabre y es la única tienda que es lo suficientemente ganiente como palabra en estos días la ciudad tiene abundancia de templos que todavía están abiertos y donde puedes curarte y Rosco todavía es una buena opción para recuperar un puto de magia para tus magos y cuando tu bardo esté sediento visita una de las muchas tabernas el bardo escarlata hacia el sur tiene la mejor selección de la ciudad y bueno, te deseo un buen día y buena suerte vale ok, pues tenemos por aquí una taberna y vamos a añadir vamos a crear un miembro del grupo vamos a seleccionar hombre, humano, guerrero, como siempre bueno, aquí no puedes reasignar puntuaciones tendremos más o menos que pensar más o menos lo que vamos a llevar vamos a asumir que la fuerza es algo importante con lo cual vamos a rolear el personaje y creo que este personaje ya está bastante bien así que lo vamos a aceptar vamos a llamar Mancato vale y vamos a añadir otro miembro en este caso uy no esto es para gente que esté creada vamos a crear un nuevo miembro que va a ser un miembro masculino enano interesante va a ser un guerrero también 18 creo que es bastante así que lo voy a aceptar y es fuerte normalmente en este tipo de cosas como hay poco rol son muchas hostias pero poco rol pues vamos a mantener las cosas al mínimo vamos a añadir un miembro a ver personas uy no vamos a añadir un miembro no vamos a crear otro miembro que va a ser femenino va a ser va a ser un gnomo venga iba a ser un monje inteligencia más cerca no 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 es que quizás no es la mejor opción vamos a volver atrás semiorco venga hunter esta ilustración yo creo que viene más o menos estándar porque esto no me parece semiorco la verdad no sé esta espada bastante mejor aceptamos vale vamos a añadir un miembro de persona la manía de inventar añadir vamos a crear ahora vamos a empezar con la gente que estaría más o menos atrás masculino elfo y esta vez va a ser mago y no me gusta un número de puntos de conjuro es bastante importante inteligencia este está bastante mejor que la y lo vamos a llamar rust vamos a añadir otro realmente la creación de persona como podéis ver es bastante sencillita tampoco sé exactamente para qué es cada una de las puntuaciones pero yo creo que los puntos de magia los spell points deben ser importantes vamos a ver crear funino así que vamos a meter un gnomo y vamos a poner un gnomo conjurador y esto no me parece un gnomo para nada vamos a ver si puedo conseguir más de 20 si sarah vale y debería poner un paladín de hecho voy a coger mira voy a coger el zid que ya lo teníamos por aquí and the first the fist es un paladín hostia y está ya equipado vamos a revolver vamos a quitar vamos a crear escurrino humano paladín y no me gusta no me gusta no me gusta esto ya empieza a gustar más pero a ver si lo puedo pegar esto está mejor vamos a hacer vas a hacer re-roll vale perfecto more options podemos hablar con el master vale 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 tenemos que pararlo y paramos si doy al 6 ah puedo cambiar los de ah mira esta una de las cosas que tiene el bueno entre otras cosas tiene una interfonda mejorada vale entonces vamos a coger al héroe y lo vamos a poner en el segundo y aquí tenemos las acciones podemos encontrar dónde estamos lanzar conjuros para utilizar objetos esto sería para la navegación y aquí tendríamos el lo que sería el diario y podemos pausar el juego la verdad es que ah ahí tenemos aquí el inventario no tenemos no tenemos nada no tenemos ni armadura casi pues vamos a entrar a la ciudad no se diga o salvamos salpas de tu roster que esto va a ser el BTA bueno si nos han dicho que vayamos hacia el norte no tenemos brújula pero si que podemos tener un minimapa a ver como nos ponemos por aquí ah bueno ah vale estas fuera de hacia el escarabé por la primera vez es un tutorial rápido vale WDLSD las vale perfecto ya lo sé puedes poner pausa las acciones que ya hemos visto antes y el 1 a 7 te permite ver los stats las características de cada uno de los miembros de la parte vale ok perfecto y nos vamos a ir hacia el norte vamos a poner el minimapa lo cual estamos yendo en la dirección contraria ah mira esto es debe ser la tienda de guard vale perfecto bienvenido a la tienda de guard ah quien está interesado en me find words vale vamos a comprar vamos a ver necesitaremos armaduras porque las armaduras sin armadura me parece que vamos a ir poco tenemos 1200 de oro con lo cual tampoco nos podemos flipar así que teniendo en cuenta que tenemos que para partir esto entre la gente te vas a quedar con la categoría armaduras 3 voy a pillar una chainmail vale y como arma la bradsword yo creo que está bien si esto hace de mínimo 2 máximo 8 si vale perfecto y vamos a reroll vamos a ver pues lo mismo lo mismo vamos a ver la labarda hostia la labarda es que además es cara 2 a 8 pues mira va a ser va a ser que no fuertín que es el creo que es el hunter creo voy a pillar un arco de sitio de arco si de sitio de arco vale ostras que caros que son los arcos pues voy a pillar una source world y no me voy a poder flipar mucho con la armadura vale ok me parece que ya los están equipando o sea que bien y esto no funciona exactamente como yo pensaba porque pensaba que se van a crear con CA3 y lo que ha hecho ha sido que le he mejorado la armadura os recuerdo que esto va como AD&D con lo cual la armadura hacia abajo va mejor cara cara que eres una ah pues mira cara parece que puede llevar armadura de todas maneras está vale lo voy a poner en el mail y voy a poner la axe venga que no se diga y la de ah mira y esto dan también armaduras vale rush mira este señor no puede llevar nada así que le pongo un staff y vas que chutas y va a llevar una armadura también ala y Sara eeeh pues va a llevar un staff ah claro es que cara es la hunter ah pues mira me he hecho una he cometido una equivocación vale me encanta que estás con todo el tema vamos a ver yelmo como no derrol yelmo por supuesto fuerte yelmo cara pues yelmo también no tenemos cero vale perfecto pues ya está nos hemos quedado sin pasta ok pues vamos a ver los inventarios a ver fuerte vale pues las arrows vamos a ponerle un equiped yelmo también y cara vamos a equipar y equipar esto en un principio va a ser casi lo único que que ahora no tiene nada lo cual es un problema pero bueno tampoco tenemos unas armaduras fantabulosas sabes ok aquí podemos ver un poquito como es contra critical hit 5 no sé lo que es exactamente pero guay vamos a grabar si esto es posible oh si y esto sería prueba perfecto correcto más que con F5 se graban las partidas muy bien pues tenemos por aquí toda la ciudad para nosotros mismos vamos a ver esto es estamos delante de una puerta de hierro que lleva a la torre de Quindelaran hacia el este por ahora no vamos a ir por ahí porque esto tiene pinta vale ¿dónde estoy? ajá vale esto es el nombre de la calle muy bien así viéndolo pues me he ido a otras cosillas y ya me han atacado pues vamos a luchar ¿no? hemos venido a ello tenemos un poderoso mercenario pues vamos a luchar vamos a atacar vamos a atacar ¡ay! ¡anda! vale ataco Fuertín tiene ataco ataco lanzo un conjuro vale y por ahora no por ahora no va a hacer nada defenderse y defenderse vale perfecto ya tenemos nuestros primeros nuestros primeros puntos de experiencia y nuestro primero y vamos a ver si podemos hacer un cash spell ah todavía no porque tampoco me recibe tanto daño no me ha recibido tanto daño como para justificar esto vamos a ver que hay contenido de una casa está vacía vale y nada así que nos destaque mucho ajá las calles son como muy aburridas aquí pero ey esto parece una torre eh vale este es el señor con el emperio de energía ahora está casado ¡oh! kobolds que kobolds más feos eh vamos a luchar atacar 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 mmm 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 class spell vamos mmm no defend class spell mira arco de fuego vamos a ver que es lo que hace los 6 kobolds oye reciben estamos fuyendo bastante vale tenemos 3 kobolds vamos a luchar que veo que esto lo tenemos ganado pues attack foes a ver como estamos heridos mmm si voy a voy a intentar hacer un conjuro de winfix a reroll que veo que ha pillado mucho vale pues ya está creo que con esto y Sara va a defenderse este turno y este es todo el combate señores creo que está esto ha ganado y hemos conseguido bastante más experiencia 60 puntos de experiencia y 204 de oro vale lo que pasa es que no hemos conseguido todavía equipo vamos a ver dónde estaba el tengo un mapa por aquí diario journal donde está el journal aquí vale creo que será mejor que volvamos a donde estaba más que nada para poder comprar vale no sé si podríamos por aquí poner un mmm vale vamos a poner un mapa uy estoy un poco encerrado creo estamos intentando volver a la tienda vaya cuatro hobbits cuatro hobbits nos atacan vaya vamos a luchar no tenemos ninguna oportunidad pero pues atacar me voy a defender de los poderosos hobbits que hace spell vale y yo lo voy a freír venga vamos a freírlos un rato aguantan eh no tenemos hostia hay esto ahí hay tres vale pues aquí sí que no vamos a contenernos que esto es poderoso vamos a ver un cast spell vale vamos a probar con mankato y cast spell otra vez algo de fuego vale va pues no he hecho falta y no veas cuanta experiencia ahora sí que no sé dónde estoy vamos a mirar el mapa me he pasado vale bien vale vale perfecto y vamos a comprar creo que nos habíamos quedado que cara le faltaban cosas vale vamos a comprarle el yelmo vale y al resto del grupo creo que les falta también algo que les pueda permitir atacar a distancia así que lo más que claro solamente hay longbows que ah mira los longbows mira son asequibles y pero voy a comprarlo con flechas no vamos a ser aquí más listos que nadie pero no voy a tener para todo el mundo así que con permiso vamos a empezar a ponerles y no me da para ponerles para ponerles guantes a todos pero sí que les da para poner que raro los gauntlets cuestan la mitad que los guantes de cuero pues vale pues bueno es que no me voy a quejar al respecto y faltaría mira vamos a ponerle un escudo perfecto y así ya lo tenemos ultra mejorado ultra mejorado todo vale pues nos volvemos a la ciudad y creo que en este caso ya podemos guardar y que ya podéis más o menos ver que tipo de juego es la verdad es que no es especialmente vistoso visto a día de hoy porque principalmente es casi todo dar órdenes y ver que la máquina lo hace con lo cual mucha 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 táctica no hay pero es un poco lo que hay es un poco lo que hay de esta época además de que no es todavía demasiada trama principalmente porque si todo es dar vueltas por ahí y ver que es lo que pasa pero supongo que las siguientes estrellas tendrán un poquito más de historia y bueno con estos esqueletos os dejo muchas gracias por seguirme hasta la próxima chau ¡Gracias!